Soy Mocu Cortellao Y ando cantando tonaes Con filigranes de amor Palesteñes asturianes Porque en un pie es mi hogarana Venga querida Y conmigo mañana Cerromería, cerromería Voy comprarte un esmadreñes Que si no me lo Pa' que no digas lo padre Que no te quiero A la caída a la tarde Marchamos pa' Sao Quintana Pa' que no digas lo padre Que si voto a te llaman Y yo tengo que decir Que voy cásame contigo Y que voy a ser pa' ti El mejor de los maridos El mejor de los maridos Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Soy Mocu Cortellao Y ando cantando tonaes Yo voy a ser pa' ti Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Porque en un pie es mi hogarana Venga querida Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Marchamos pa' Sao Quintana Vamos a ver a tu padre Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Yo voy a ser pa' ti El mejor de los maridos Vamos a ver